Buena decisión, Kola. ¡Vamos! Bueno, a partir de aquí es un paseo realmente suave. ¿Cierto, Vera? ¡Oh, oh! ¿Como que, oh, oh? ¡Oh, cielos! Es como una cuerda floja. Debemos caminar lento y con cuidado. ¡Wow! ¡Te tengo, Vera! ¡Fiu! Gracias. Es más complicado de lo que creí. ¡Ja! No para un gatínate y cinturón rojo atigrado. Mírame bien. Solo haz lo que yo haga. ¿Ves, Vera? Facilito el paseíto. ¡Sujétate, Vi! ¡Te tengo! ¡Fiu! ¡Fiu! ¡Arriba! ¡Y no querrás marearte! ¡Y ni siquiera piensas en caerte! ¡Porque sería como... ¡Oh, no quiero mirar! ¡Listo! ¿Qué? ¡Llegamos! ¡Lo logramos! ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo de equipo! ¿Cierto? ¡Gracias, Vi. No lo habría logrado sin ti. ¡Mira! ¡Casi estamos en la cima! ¡Sí! Podemos con cualquier cosa que este loco arco iris nos arroje. ¡Ah! ¡Ah! ¡Y hablé muy pronto! ¡Vamos! ¡Debemos darnos prisa y ganarles a Tormenta! ¡No loимas! ¡No lo героcias! ¡Porque reina para todos los intereses!